Algo me explica No tengo nada más Es una cosa de que cuando tú la oyes Lo primero que piensa es Con el rumbo y me está muy estilendo a la troba Pero si te piensas de un malalgo Papá me guarda, si te sobra Si lo quince la hora, lo que cobra No te da ni para andar en la sola Pero te he cerrado Ahora le prende nadie pa' que vacile Que no le guste la música Dile que no es el que se suicida No lo que te puse, no lo que te puse, no lo que te puse No lo que te puse, no lo que te puse No lo que te puse, no lo que te puse No lo que te puse, no lo que te puse No lo que te puse, no lo que te puse